y a la vecina que estoy dando un poquito hay disculpe que la tenga y algo abandonada pero viera que me siento un poquito a jolotada fíjese que como le estaba diciendo ahora mi hija que ahora traen un su muchacho de veras un su noviecito que dice especial con el adiós y eso que apenas empiezo comadre ya no oye espérense cuando venga yo quiero conocer la vez no me vaya a salir una lacra el chamaco es como ahora en día pues si ese es mi miedo que la cipotía esta aparezca con un vagabundo de esos que andan en la calle a ver que de esos aún así si así se va y ahorita esperando como si él va a venir a conocer a usted a ver pero no aparece y no es el almuerzo mire que allí tengo en el huevo unas papitas que sea papas le voy a dar a ver si no le gustan que voy a comprar por eso si le guste le manda la comida ojalá que sea una persona humilde no vaya a salir medio rarito para la comida por eso es el problema con tal vez que la quiera que no voy a burlar de ella eso es lo que yo quiero que que esta mi hija que siga un buen hombre yo a ella le he dicho que se cuide mucho que el día de ahora los muchachos lo que buscan es fregar a la cipota cabal eso si eso si no hombre yo le he ayudado ay no se acabo de terminar hay una casa un montón de oficios de una grandicia que andaba a decir si no hombre es que el oficio nunca se acaba de la calle no hay eso no hay eso no hay eso aquí es si aquí es no hay eso ahí está ahí puse la puse la puse ahí puse la puse la puse no hay que tener nervios la verdad no por qué si es mi mamá si no bueno yo solo mamá tengo ahorita verdad ahorita no sé más de por eso solo mamá yo con mi mamá vivo no tiene por qué tener nervios no te vas así hombre y me sabe y pues que te va a decir mi mamá es bien bonito del mundo osea yo sé que te vas a llevar bien con él yo sé que te vas a llevar de lo mejor porque osea es bien bonita mi mamá esa toda edad yo amo a mi mamá osea yo con mi mamá soy ella osea eso espero porque yo quiero llevarle una mala imagen de equipo no pues si amor pero osea nosotros venimos para que tu platiques con ella porque yo ya le he hablado algo de ti le he dado que eres super lindo que eres el estilo siempre pasen adelante ay gracias mamá ay por qué se quedan allí miren mamá mucho gusto él es Ricardo hola Ricardo hola Ricardo y ella es Estela ah Estela yo sé la madre de él es mi mamá ah bueno mucho gusto en conocerlo pero siéntense no se cuente disculpe porque ando un poco en el aire ahí donde usted guste sentarse en la silla y en el sol sí sentante en la silla y en el sol lo que trabajo yo y a que me dedico y por el tiempo libre me salgo conmigo si mi hija medio me ha comentado y pues tenía la curiosidad osea la curiosidad de poder conocerlo y ya que se da la oportunidad que bueno mucho gusto Ricardo me dijiste si mi mamá ella es la que a mi me dijo verdad mira trae a tu novio quiero conocer que hable conmigo osea que no lo salga ni a escondidas sí eso lo habíamos hablado ya antes de que pues sí porque hay quienes que se acuerdan como es la gente a veces a algunos padres les gusta que las hijas anden en la calle no y como usted dice la gente se presta sí la verdad pero a mi mamá es como feliz ya con permiso y ya viéndome que luego aquí pues ya la situación cambia no y me gusta la verdad me gusta la formalidad que usted quiere conmigo sí yo desde que la conocí ella se negaba porque recuerde un tiempo pasado tal vez la hay a la dañan y yo le no le digo si yo te quiero a ti es porque en verdad se vuelve para siempre si es que vete a mi cuchara pero Juanita que gusto tiene ay no pues si es la vecina ay ay disculpada vecina que no me habíamos presentado pero como no no me conviden a la plática yo no pues si es como para yo no sabía que era usted vino a conocer a tu mamá y vino a conocer a la vecina ah si dos pájaros de un solo hijo es lo bueno que llevan entre vecinas porque hay otros que no les llevan como ellos solo ellos dos viven mayor veces les digo voy a visitar a la vecina a ver si como ahí vive ahí cerquita solo se pasa ahí oye que venga la paz saludando primero a usted que venga ahí está bueno pues va pues si es ay pues si amorcito pues si ustedes deben pasar a saludar ahí pues si no hay gusto sabe que las amigas de mi vecino son mis amigas bueno si usted gusta también ella es como parte de la familia si eso es lo bueno que lleven como familia y así pues tener más confianza ya si nos tenemos bastante bueno entonces yo me voy porque tengo que ir a hacer el almuerzo ay bueno pues un gusto saludarnos es mucho gusto y conocerlos también bueno pues si te voy a ir al bañamorcito si vamos a ofrejarle algo de tomar o no se que quiera ahí verdad usa algo ya donde les conoce agua digo yo vaya está bien con permiso bueno qué buena para la suegra qué buena para la suegra qué buena qué buena tal vez si por lo que veo como que le agrade bien porque no hacía ojitos de uva como dicen ahí a ver qué te va a pasar buena ha hecho llevarle el agua iba ricardo yo aquí a traer a la avenida para que me vuelva para allá me trae un momentito que se me olvidó algo por acá ¿y qué busca suegrita? no es que viera que se me han perdido unos pendientes que yo este conseguí el otro día pero ya lo voy a encontrar por ahí y qué pasó este ¿qué se hizo mi hija? hay ahí va al baño en el lugar yo ay y usted qué está haciendo aquí no sé le voy a ir a buscar algo no sé sí pero más al ratito los voy a buscar no se preocupe y bueno nunca hablaba el tema yo de si usted tiene esposo o algo no la verdad nosotros hace mucho nos quedamos solas sí sobre nosotros tanto le puedo ayudar a buscar algo ahí no sé este no tal vez lo pula ahí bueno a lo mejor sí por aquí está o no sé yo no sé yo yo lo voy a decir yo creo que a lo mejor se han devuelto le voy a decir algo dígame dígame y que hay un hombre más que usted que es su hija que me está diciendo sí calma calma pero porque me está diciendo ustedes a mí no sé o sea se supone que usted es el novio de mi hija mhm que es lo que está pasando la verdad que no 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 créanme que no me está gustando lo que me está diciendo ¿por qué no? yo sé que tienen que entender lo que le estoy diciendo yo por qué lo voy a entender usted es el novio de mi hija por favor aléjese de mí aléjese quiere valor de ese lado aléjese pase por allá vamos aléjese de mí por favor Juanita ¿qué pasa mamá? ¿qué pasa mamá? no quiero volver a ver a este hombre por estos lados ¿qué pasa? escucha mamá este es una lacra de hombre yo no lo conozco así mamá mira hija te voy a des... cállate no te callas y te voy a tutear porque no te mereces ni respeto pensé que tu mamá era diferente a... te puedes callar mi mamá mi mamá está toda pero yo no sé no entiendo ¿qué pasa? es un descarado ¿sabes lo que me acaba de decir? que yo le gusto no ¿cómo así que tú le estás diciendo a mi mamá? me dijo me dijo que yo estaría más buena que te hija no o sea empezamos a bromear ¡cállate! ¡cállate! ¿cómo que estás diciendo a mi mamá estando conmigo? eres mi novio es lo que es es lo que es es un pelado ¿sabes qué? ¿sabes qué? me arrepiento de que tú vengas acá a mi mamá la respeta y a mí también así que vete 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 y no vuelvas no vuelvas nunca más descarado cínico no puede ser mamá no puede ser que él fuera y no regreses y si yo te vuelvo a regresar eres un descarado yo ya verás te la vas a ver conmigo poco hombre sinvergüenza no creí que fuera así mamá vea mija por eso es que le digo que usted se tiene que fijar en nosotros sí mamá yo sé yo sé y perdóname mamá pero la verdad o sea tranquila mi amor porque algo bueno viene para usted no se preocupe deje a eso esa basura no sirve